Un tremendo calor, creo ya termine limpiar las platas Si puedo jugar con tu mascota Candy Claro que si pequeña Nina Gracias amiga Candy Grace, que hace aqui? Candy, tu y yo, tenemos que hablar Que quieres, hablarme Grace? Ah, solas Ok, pequeña Nina, ya regreso, voy a hablar con Grace Andando, ok, ok Grace, que quiere charlarme conmigo? Te hice algo malo Grace? Grace, por que me miras asi? Yo me enteré todo, no que tu hiciste algo malo a mi madre Candy Que? yo hice algo malo a tu madre? No te hagas de la santa Candy, por que tu hiciste lastimar o llorar a mi madre, yo pensé que eras buena amiga para mi madre, rompiste su culpa Amistad y el corazón de mi madre por mi pedazos ¿Quién te la contó Grace? Que tu madre y yo terminamos una relación de amistad ¿Quién te la contó Grace? Que tu madre y yo terminamos una relación de amistad Diréis Yo jamas te perdonaré Candy Te la contó Elisa, por que tu madre y yo terminamos una gran amistad Si ella me la dijo, por que terminaste tu y mi madre como las mejores amigas ¿Por qué? ¿Por que tu dijiste que mi madre era mala persona, odiaba a los animales y ella hacia bullying? Grace, Nonu me la contó toda la verdad de su madre ¿Sabías que Lunu es la enemiga a mi madre? Nonu es una mala persona, ella hizo tanto daño a mi madre, odia a los animales y ella es una envidio Ya basta Grace, deja hablar tonterías sobre Lunu Ella jamas hará daño con los animales y envidiosa y odiosa a lo que hace su santa mamá Espero que me entiendas Grace Grace, no te pongas así conmigo, yo haré conversar tu mamá ¿Estás segura lo que dices Candy? ¿Quiere conversar tú y mi madre y reconciliarse? Pues supuesto que si Grace, tu mamá y yo somos como unas hermanas, yo lo quiero mucho a tu mamá Ok Candy, conversa a mi madre, pobre de ti lo que hagas daño a mi madre, no sabes que soy capaz Está bien Grace, como tú digas Grace María tiene razón, María de Jesús es mi mejor amiga ¿Qué he hecho? Hice mucho daño a mi mejor amiga, todo es mi culpa por dejarla ir ¿Dónde podrá estar mi mejor amiga de María de Jesús? Cami espero que estés bien, no voy a olvidar con nuestro mil cuentos Cami, ¿eres tu amiga? No puede ser, ma, María de Jesús amiga Hola amiga Cami, por si te encontré Candy, amiga A, cuando tiempo sin verte María de Jesús, amiga A Te extraño mucho amiga Cami Pausa comercial y regresamos con la serie de Amigos para siempre de María de Jesús y Candy Blanca